Bueno, esto todo está hablado ya con la NASA. Tampoco podemos en dos días hacer cambios a las decisiones técnicas ya tomadas. Lo que tenemos que ver es si los países de Europa están interesados en contribuir de la manera que los técnicos de la Agencia Europea del Espacio han decidido que podríamos contribuir con la exploración hacia la NASA. Como hemos dicho, son partes importantísimas de la estación espacial que se pretende colocar como, digamos, punto de recalada antes de bajar hacia la Luna. Esa es una estación espacial nueva completamente que estaría alrededor de la Luna y seguimos trabajando en fabricar e ir mejorando esos módulos de empuje que son los que llevan la nave americana hacia la Luna. En ese momento, tal como está la situación, sin nuestra contribución no podrían ir los astronautas americanos a la Luna, con lo cual la contribución es verdaderamente muy importante. Gracias. Gracias.